¿Qué dijeras nada? Me dijo toda. ¿Quedaste conforme con tu consulta? Sí. Gracias. ¿Su nombre? María Teresa. ¿De dónde es usted? De Bachaquero. ¿Usted tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo las cosas sin que usted le dijera nada? Todo me lo dijo. ¿Quedó conforme con su consulta? Sí, muy conforme. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Catherine Collins. ¿De dónde eres tú? De Colombia, pero pues tengo muchos años viviendo aquí en Venezuela. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo todo sin tú decirle algo? Absolutamente todo lo que me dijo son las enfermedades que tengo. No tuve que decirle nada. Incluso descubrí otras que ni sabía que tenía. De verdad que quedé asombrada. ¿Quedaste conforme? Muy conforme. Ok, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Rosa. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo las cosas? Él me lo dijo todo. ¿Quedó conforme? Muy conforme. Bueno, gracias. ¿Cómo es su nombre? María Natividad González de Camejo. ¿De dónde es usted? De Margarita, Estado Nueva Esparta. ¿Usted tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo? No, no le dije nada. Él me dijo todo. ¿Quedó conforme con la consulta? No, no. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Dolores de Urdaneta. ¿De dónde es usted? De Cabimas. ¿Usted tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted le dijera nada? Nada, yo no le dije nada. Él me lo dijo todo. ¿Quedó conforme con su consulta? Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Josefina Ramona Morán de García. ¿De dónde es usted? De Maracaibo. ¿Usted tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted dijera nada? Él me dijo todo sin que yo le dijera nada. ¿Quedó conforme con su consulta? Sí, quedé conforme. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Leisi Josefina García Morán de Chirinos. ¿De dónde es usted? De Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. ¿Usted tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted le dijera? Él dijo todo e incluso tengo así una preocupación por algo que ya me había sucedido y me lo marcó mucho. ¿Quedó conforme con su consulta? Exacto, sí, correctamente. Ok, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? María Barbosa. ¿De dónde es usted? De Maracaibo. ¿Tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted le dijera? No, me dijo todo, todo lo que era tal cual. O sea, las razones, motivos y todo, o sea, causas y consecuencias. Ok, ¿quedaste conforme? Sí. Gracias. Dafne Parra. ¿De dónde eres tú? De Venezuela, Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo todo sin que tú le dijeras nada? No, él me dijo todo. No, él me dijo todo. Todo tal cual como me está pasando. Ok, ¿estás conforme con tu consulta? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Humberto Darío Carrasquero Núñez. ¿De dónde eres? Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo las cosas sin que tú le dijeras nada? No, él me dijo todo. Ok, ¿quedaste conforme con tu consulta? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Margarita Sandoval. ¿De dónde eres tú? De aquí, de Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo las cosas sin que tú le dijeras? No, él me dijo las cosas. Ok, ¿quedaste conforme con tu consulta? Sí. Bueno, ¿qué nombre? Claudia Casanova. ¿De dónde eres tú? De acá, de Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo todo sin que tú le dijeras nada? No, él me colocó la mano en la cabeza y me dijo después todos los síntomas que yo tenía, pues. ¿Quedaste conforme con tu consulta? Sí, bastante conforme. Ok, amor, gracias. ¿Su nombre? Ana Inés Chacín Jiménez. ¿De dónde eres tú? De Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo todo sin que tú le dijeras nada? Él me dijo todo, lo que tenía, pues. Ok, ¿quedaste conforme con tu consulta? Bueno, sí, porque me dijo lo que tenía y además me comunicó que tenía que visitar por lo menos al ginecólogo, a los estamólogos. Me aconsejó que lo hiciera. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? María Vidalina Medina de González. ¿De dónde es usted? De aquí del... bueno, soy de La Cañada, no, pero del Zulia. Ok. ¿Tuvo que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted le dijera? Me dijo todo sin yo decirle nada. Ok, ¿y usted quedó conforme con su consulta? Conforme, conforme, queréis. Bueno, muchísimas gracias. Ma, Velázquez de Balsa. ¿De dónde es usted? Bueno, estoy nacionalizada venezolana. Ok. ¿Tuvo que preguntarle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que usted le dijera nada? Cuando le fui a decir de mi dolencia, me dijo no me diga nada. Y efectivamente, él acertó después todo lo que prácticamente, pues, tengo, ¿no? Ok. ¿Está conforme con su consulta? Mucho. Estoy dándole gracias a Dios por haber estado en su presencia. Creo que es un don, este, poder tener una persona que por lo visto, pues, creo en todos los milagros y tengo fe. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Mariela. ¿De dónde eres tú? De acá de Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis le dijo todo sin que tú le dijeras? No, absolutamente nada le tuve que decir. Él me dijo todo. ¿Quedaste conforme con la consulta? Muy conforme. Ok, muchas gracias. Queda así. ¡ comprens en su depresa! No, este. Y ya estáis. ¿No? Aquí vamos. Y ahora mismo. ¿Sí? Valvina Araujo, ¿de dónde eras? De acá de Maracaibo. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o lo usted dijo todo sin que tú le dijeras? Todos los aspectos que yo traje anotados de mi salud y de todos mis problemas, me los dijo. Y me pareció excelente, de verdad que es una bendición de Dios el haber podido estar en consulta con el señor Luis Orsi. Bueno, ¿está conforme con su consulta? Claro que sí, sí, excelente, muy conforme. Y me voy a hacer todo el tratamiento. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Antonio Allen. ¿De dónde eres tú? De esta ciudad de Suátegui. ¿Tuviste que decirle algo a Luis o Luis te dijo las cosas sin que tú le dijeras algo? No, básicamente, él dijo todo. O sea, prácticamente nosotros conversamos y los puntos que yo tenía ya resumidos fueron los que él me dijo en su texto que él había dicho previamente. ¿Quedó conforme con su consulta? Sí, estoy conforme perfectamente bien, sí. Bueno, muchísimas gracias.